Hasta el próximo 30 de mayo, las escuelas de música de las tiendas de Tudel, Atafaya, Burlava y Estella recogerán instrumentos musicales para la población infantil de los campos de refugiados sirios en el Kurdistán. Es la música que busca silenciar el sonido de la guerra. Reportaje de Adolfo Gallego. La salud y la armonía son los pilares de la vida. Eso debieron pensar los generales del ISIS durante la guerra de Siria, que no dejaron en pie un solo hospital ni un solo conservatorio. Por eso, tiene un significado tan especial la campaña que ha lanzado el músico Ghani Mirzo, de origen kurdo y profesor de la UD en el Liceo de Barcelona, que recoge instrumentos para los refugiados de los campos del Kurdistán iraquí hasta el 30 de mayo. Cochón, Nafarrate, María Eugenia Santamaría y Peyo Goyache de Lizarra, ciudad de acogida. Nos gustaría que los vecinos y vecinas de Lizarra nos apoyen. Lizarra es una ciudad, estamos muy vinculados con la música, entonces por eso nos dirigimos a la ciudadanía en general, para que nos apoyen en esta iniciativa, en esta campaña. Estos instrumentos van destinados a los niños y niñas de la guerra. Desde Lizarra, ciudad de acogida, Herrera Hería, nos hemos unido a esta campaña, que pretende cubrir el sonido de las bombas con las melodías y la música. Cubrir el sonido de las bombas con melodías, nos pareció algo precioso, ¿no? Esta campaña, aparte de estrellas, se va a hacer también en Burlada, Tafaya y Tudela. En Burlada, Tafaya y Tudela y en la ciudad de Lega, quien tenga por casa un instrumento musical arrinconado y silencioso, que piense que puede tener una nueva vida en las manos de algunas de las decenas de miles de niñas y niños refugiados de los campos del norte del Kurdistán, muchos de ellos cristianos. Jesús María Alegría, de Músicos Sin Fronteras. El centro Gany Mirzo Music es una historia impresionante. En medio de los campos refugiados han levantado un edificio y por dentro, vamos, parece el Conservatorio de Pamplona. Y allí están tocando el violín, están aprendiendo música, ya es el primer pulso, y es increíble porque es su medicina. Es lo único que les puede hacer olvidar los sonidos de la guerra. Ellos se van con el violín a la cama, para ellos es media vida. Una medicina que surge de dentro. Es la propia música que ellos aprenden en Tierra de Nadie, la que conecta a estas niñas y a estos niños con la dignidad de ser humanos. Una gente que mira a los hijos que han sido violadas, y al final va a ser un hijo, pero hay algunas que rechazan porque tienen el trauma de la violación. Y es en los momentos que tocando el tambor, el chisto, la flauta, la guitarra, el piano, se olvidan del mundo. Es un mundo que para decenas de miles en el norte iraquí del Kurdistán no es más que un desierto de derechos, en el que la música devuelve la vida y ayuda a olvidar el sonido de las bombas. Para recordarnos su enorme valor, el virtuoso Ghani Mirzo estará en el centro de los Llanos de Estella, en concierto el 21 de mayo y el 22 en Tafaya. ¡Gracias!